Chavales bienvenidos a un nuevo tranquilísimos a una nueva charla del canal. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Len, ¿cómo estás hermanito? Este canal no hay algo. Chavales ya sabéis si estáis un poquito enterados y si no sacan disco el viernes 17 que se llama de la forma en que yo quiero. Habéis formado parte los dos un poquito en plan él en algunos temas no pero ha hecho ahí también sus cosillas. El disco es como disco mío de Len, de Laine, pero es imposible como que lo hagas sin el Ravi. Sin el Pedro también ahora. Tanto él como el P&P son como los dos que están al mismo nivel que yo en cuanto a todo lo que es la creación del disco y de la idea y de todo. P&P, productor en un tema y Miximaster, full-end. P&P produce Viridiana y luego sí. Taraguay para el P&P, para el Pedro. Pues nada, un poquito saber el de Patagonia que salió hace ya dos años. En marzo, ¿no? En marzo, ¿no? En 17 salió este y yo creo que el otro salió el 23. Sí, el 20 algo de marzo. O sea, que van a ser casi hermanos de diferentes años, ¿no? Sí, eso es. Es como literal, como estos padres que tienen hijos como a los dos años exactos. Justo, ¿no? Claro. Y ¿qué creéis que ha cambiado un poco vosotros tanto personalmente, pero más en lo musical a lo largo de estos dos años? ¿Veis la música de una forma distinta? Obviamente habréis mejorado, habréis tenido vuestro proceso. ¿Pero qué diréis que es como lo básico o qué decir? ¡Buah, pues me gusta ver el proceso, que lo noto en estas cosas! Hostia. Pregunta complicada, ¿no? Yo digo aquí que charla tranquila de Ernesto Castro, ¿sabes? Para que ya desplayes tú. Pues hermano, pues yo creo que sobre todo como el sitio en el que estábamos, porque antes vivíamos en otro lado y teníamos como una vida diferente. Y de hace, pues dos años aquí, como que tenemos... ¿Sabes que también Patagonia? Salió en marzo de 2021, pero Patagonia estaba hecho mucho antes también. Claro, en 2018. Nos jodió un poco la pandemia porque íbamos a grabar unos vídeos y, o sea, es como bastante más viejo. Entonces, como que eso, como justo cuando salió Patagonia, yo creo que el año siguiente nos fuimos a otro lado a vivir, como que cambiamos un puñado de cosas y eso se nota, ¿no? Eso se nota mucho. Joder. Y luego también es que conocer a Pedro, en verdad, ha sido también como una... Mucho más gente. Sí. Haber empezado a trabajar con más gente también te hace ver eso. Sí, como conocer también como la parte de industria de todo eso. Otros puntos de vista. Eso es. Sí, y aprendes un montón. También ha habido como un cambio de público, también lo entiendo, porque a raíz de la pandemia, como que muchísima gente ha empezado a escuchar típica música del rollo, está como más metida. También eso lo habéis notado en el público, que ahora está más... A nosotros desde... O sea, yo qué sé... Los conciertos que hacíamos cuando Patagonia estaban guapos, la verdad, pero sí que como desde... Acabó un poco toda esa vaina y como sobre todo de un año atrás, de aquí a un año atrás, yo creo que es cuando más se notó. De como más... No sé. No más público tampoco, sabes, que siempre va creciendo y tal, pero tampoco ha sido como un pico así que digas, va, qué locura, ¿verdad? Sí, que no es un boom que digas todo de millones, ¿no? Pero sí que como en el calor se siente... También siempre los primeros conciertos que hicimos era con gente sentada. Y con mostradillas. Es que es eso, los que hicimos en Madrid, hicimos uno antes, pero... Era muy chungo eso. Claro, ahora habéis dado... Es que eso tiene que ser flow... No sé, para mí sería una raya. ¿Habéis dado dos o tres, no ahora, antes de la salida del disco? Sí, hemos hecho como en Valencia y en Barcelona. En Barcelona. Y ahí sí habéis notado ya como... Sí, sí, como la que viene que está, se sabe todos los temas y los temas que nos han salido hemos cantado. A la segunda vez que cantas el streaming ya están cantando, o sea, es... La verdad que sí, tío, la verdad que se ha notado. Y un poquito hablando ya del disco, el título, de la forma en que yo quiero... Y que no es querer, en plan, de amar, sino que también... Ahí va. Es una mezcla de conceptos, pero... ¿Cómo ha salido eso de decir tal? En plan, el título es como... En verdad no... O sea, nosotros nunca hemos hecho como un álbum de esto de tener como una idea, un concepto y decir, vale, vamos a construir a partir de esto, sino que... Vamos haciendo música y de repente... Pues un día hicimos el tema de la forma en que yo quiero y fue como, vale, pues este es el tema que le va a dar el título, que se puede aquí como... No sé, como darle bola a esto. Y a partir de ahí como que sí que empezamos a construir un poco más, pues la intro... No sé, como a pensar ya más en un formato disco, más que simplemente hacer canciones y las mejores se quedan. Y como a darle más forma como a todo el concepto. Tampoco es que sea ninguna historia, ¿sabes? Que a mí me parecía alguna vaina lo de que en español para decir querer de amor dices quiero, y para decir querer de que quieres algo, pues es quiero también. Que en inglés es want y love, que en otros idiomas son también como diferencia. Y como que jugar con eso me parece que está guapo y... y tal. Tampoco es que tenga mucho... Sí, que no tiene mucha historia de decir, wow, pues... No es un viaje a través del amor y nada, ¿sabes? Es más, es como un poco lo que lo une, pero... Pero tampoco de una forma muy profunda. Muy profunda. Y la portada es un... La portada, hermano, es un... Es que conocimos a un pavo, a un japonés, que es el Hojou. Que se ha dado ahí para el Hojou. Que... No, el señor Claudio, que es un tío... O sea, me pasó en su cuenta en Instagram, un pavo de Japón, que... Nada, no tenía nada de seguidores, no dio todo. Y... El pavo a mí me recordaba mucho a una peli que yo veía de pequeño, que es Azul y Asmar. Que... Igual la de Kirikushi, que sabes cuál es. Sí. Pues el... Yo creo que el creador, el dibujante de esa vaina, era... El mismo, eh. Y... Y su vaina me recordaba que flipas a esa... A esa película. Y le dije, wow, tío, me flipas esto, tal, no sé qué. Y me contestó el tío majísimo, mano. Todo... No sé, un pavo súper nice. Un serio, no. Y sí, sí, le trae minutos en serio. Y... Y... Y nada, ahí como que nos pusimos ahí en contacto, estuvimos hablando mazo, y... Al final salió esto, y... Todo contento, en verdad. La verdad que la portada está guapa. Bueno, pondré por ahí una imagen a ver que está saliendo en pantalla. Pero es como... Es más profunda de lo que parece. O sea, si te pones ahí a fijarte los detalles y todo, hermano. Sí, sí. Es una barbaridad. O sea, quizás como el elemento principal es... El león y tal. Pero luego te empiezas a ver por detrás y eso. Sí, o sea, yo... Yo le conté al handboy. Quería hacer una portada que fuese como... Una mano sujetando una bola al mundo o algo así. Como que... Me encajaba eso. Y luego me dijo, vale. Y luego me pasó esto y me dijo, esto no tiene nada que ver, sabe. Algo tiene que ver, pero bueno. Y me contó su paranoia. Pues... Esto simboliza esto y tal. Y dije, hermano. Si a ti esto te funciona, brother. A mí me encanta. Y... Si vas a trabajar ahí como... A gusto con eso, pues de una mano. Y... Y la verdad que... El pago es que es un crack, tío. Te preguntó la peña ayer que por qué tanto azul. Ya, no sé. Porque... Como que... Yo le dije que quería hacerlo azul. Y... Como nos fuimos ahí rayando más y más con eso. Y dije, claro, pues ya todo azul. Al menos esta temporada. Luego ya imagino que... Cambiaremos. Habrá otros colores, ¿no? Pero sí, hermano. Yo le digo, ¿qué me pongo? Pues todo. El primero azul. El primero azul así que he pegado en el disco pillado. Ah, sí. Azul blanco. La gala cromática la he clavado. Le damos el... El... El approve, ¿no? Sí, sí. Vale, pues vamos a hablar ahora un poquito del disco en sí. Un poquito de los temas así por encima. Eh... Son 15. Ni uno, ni uno menos. Clavado. La niña bonita, ¿no? Es el 15. Sí, ¿no? Justo. Y... Me imagino que habrán sido pila de escartes, pero se han quedado como estos. Sí. ¿Estáis contentos con la selección? Sí. Me imagino que sí, que habrá sido... Un buen... También tiene que ser una putada. Ha costado. Ha costado, hermano. Tenerlas ahí... Igual unos tienes todo el verso, unos tienes solo dos frases o... Pero sí, en verdad, por haber ahí en el ordenador hay muchísimo. Sí. La primera es Sunshine, que es un poco como... Como la intro, ¿no? Sí. Sí. Empieza como con... No sé. Un poco de Talbox, ¿no? Es como el principio ese. Está bastante guapa la intro a mí me... Esa es un poco la intro del disco. Te mete como ya en vibra. Algo que comentar así que diga que este tema... Yo cuando lo escuché era... Yo cuando lo escuché era en la 2 de la mañana. Estaba yendo los capos puestos. Y como dije... Ya ves como empieza como el... Eso que lo hizo el Pedro. Empieza como ralentizado y luego rompes. Sí, sí. Es que te vas metiendo. Yo he estado así, tiradla... Estaba así, Simón. Y digo, guau. Digo, me te metes ahí como en la vibra. Lo de que esté en minúsculas y en mayúsculas es algún tipo de código. O simplemente... Claro, guapo. Fluyó, ¿no? Sí, no sé. Claro, guapo. Esa un pequeñito esa y grande y tal. A mí... Dije, bueno. Está guapo. Algo que comentar así que diga que este tema. Alguna anécdota así. Es este... Este sale Simón. Es verdad, hermano. Es verdad. Lo hicimos cuando... Sí, sí. Este lo hicimos en el... En el estudio. En el estudio ese de Levis que... Que tienen ahí como un estudio, bueno. Que tienen como un par de cintes muy guapos. Y uno de los cintes que... Que usamos... Buah. El profete ese. Es literalmente todo el que te hace como un... O algo así. Casi todos los que hay en todo lo que hay en este son de ese mismo sí. Entonces, hay un par de así que... Sí, sí. El típico... La típica flipoy es que haría yo enfasis en la reacción. Es eso. Luego, el segundo es como el tema homónimo. Se dice, ¿no? De la forma en que yo quiero. Que es como se llama el álbum. Sí. A mí este es de los que más me ha gustado. La verdad. El estribillo me parece como... Dick Flesh. Me parece que es temazo de eso. A mí me encanta. Sí. Este es lo que te digo. Este es el que... Cuando lo hicimos sí que ya como que dijimos... Buah, pues es que este... Le da como peso. Tiene como peso, ¿no? Sí, punto. Este libro es importante. Va a ser importante en algo y al final se ha quedado con el... Con el título y todo. O sea... O sea... Una cosa... Los estribillos yo últimamente lo veo como muy importante. Y este como empieza justo con el estribillo, ¿no? Y es como eso que digo... Joder, digo como que... Sí, que se llama muy simple este estribillo. Este estribillo muy... Fácil de recordar. Se te queda... O sea... Yo he venido en el bus. 100% con eso. En la cabeza decir... Mola decir... El estribillo que se te queda así facilito. Luego las... El siguiente es... Si tú quieres... Y luego... Eguzquilore. Que es como una... En vez de... O sea... Me informa un poco. Es como una flor... Como una flor protectora o algo así, ¿no? Sí, eso es. Eso es... Me fui con... Con mis viejos a... Bueno, con mis viejos y con mis hermanos. El año pasado, hace un par de años a... El Roncal creo que es. Que es como la parte de arriba del País Vasco. Que tiene ahí como Mazomonte y Mazobaina. Porque mis padres son... Mi padre... Su familia es de Pamplona. Y mi madre y su familia es de Donosti, de Zarauz. Bueno, Bilbao también alguno. Y... Y como vemos allá tal. Y ahí en las puertas tenían como puesta esta vaina. El busquilore. Yo no sabía lo que era. Y se lo pregunté a mi... A mi madre y a mi padre. Y me dijeron que era... Como una leyenda de que... Por las noches se ve que... Pues aparecen, no sé, las brujas. Los... No sé. La llama o como quieras. Sí. Y... Lo que hacían esta gente era poner como una busquilore. Que es tipo un girasol. Que tiene como muchas pipas por dentro. He visto las flores. Y como que... Pues el monstruo que viene a buscarte, ¿no? Se pone a contar las estas antes de poder entrar. Y siempre se hace de día porque hay tantas y entonces te protege. Tiene como ese... Como el significado. Además que es la polla, la puta flor. Es... Sí, sí. Yo me puse ahí a buscarla y dije, coño. Y eso. El monstruo se pone ahí a montar y echa la noche. Echa la noche. Echa la noche. Sí. Como que también me apetecía tirar un poco del País Vasco también. Sí. Yo cuando le he leído, digo, fijo que tiene algún... Pensaba que era... Como que tenía algún tipo de traducción y que no iba a ser como una flor o tal. Pero... Pero eso. Como que más o menos. Se había pronunciado. Sí. La palabra es que se la puede gustar. Me parecía que estaba todo guapa, hermano. Como de pronunciarla así. Tipo albornoz o al transmuz, ¿no? Ehhh. 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 Luego viene... Para mí uno de los mejores temas que salió el año pasado. Y la primera collab del disco. Que es Viridiana. Con... Con... Con el señor Avis. Además el vídeo también. Bastante, bastante guapo. El vídeo del Pablo. Claro. Ahora estamos haciendo... Estamos... Para hacer vídeo de... De la forma en que yo quiero ir con Pablo. Duro, duro. También estuvo ahí nominado ahí para los premios. O sea que la... Tiene ahí su reconocimiento detrás. Viridiana fue el primer... El primer single, ¿no? No había salido, ¿no? Sí. Fue hace como... No llega el año, creo. Sí. En mayo creo que salió o algo así. Y... A mí ese tema como que dije... Creo que además fue la primera vez que reacté en el canal. Fueron de los primeros vídeos de mi canal también. Y como que le tengo un cariño especial a ese tema. Yo también, primo. La verdad. Tú no estás... Yo creo que... Con ese tema también como que... Yo vi un subidón contigo de la peña y decir... Cuidado. Sí, a la peña le mudo un montón ese tema. A mí también. Desde el minuto uno cuando... Primero estuvimos como el Pedro este y yo. Yo fue como... Primer tema... Bueno, no. Después del ID fue el primer tema ya... Con el Pedro y tal... Sí. Yo creo que se lo pasamos también a estos y el Diego y el Carlos me decían... Buah, este tema está muy guapo, este tema... Esto en plan mucho antes de que saliese, ¿sabes? Sí. Igual hace ya dos años, ¿verdad? Y... Y sí, hermano. A mí me flipa, tío. Y es que el Avir es el... También es que el momento en el que lo hicimos, lo pensamos... Esto Avir le encajaría que flipas. Yo en ese momento tampoco lo conocía. En plan personalmente y tal. Y se la tiráis un poco. Que no es algo que tampoco hacemos nunca en plan de... Como escribir la página en plan de... Ya, nos hacemos un tema y tal. Porque es... Mola más conocer a la gente y luego ya... O sea, fíjate con el Claudio y el Diego. Que son amigos nuestros de siempre. Y no hay ni un tema en el Discord porque... No se ha dado, hermano. O sea, han dado otras cosas para otras movidas, pero... Y con el Avir fue así, pero... Me contestó de una mano y me flipa. Además, hay tiempo que quiero quedar y tal. Y nada. Y también nos hemos hecho nada con el gastivo. El Avir es un... La verdad que es un jefe. Yo le tengo un pila de cariño. Siempre ha apoyado más a lo mío. Y tengo un salado de aquí para él, un músico. Y aprovechando este tema, quiero hablar un poquito sobre los sonidos del disco. Que es un poco... Esa variedad se ve un poquito de... Más bailable. El 130 freestyle que es... Sí, más que antes, sí. O sea, sí que hemos intentado mantener una vaina tampoco... Tampoco hacer como la mítica del tema de reggaetón. El tema contralado, el tema de tal, sino yo que sé. Lo que ha quedado. Sí, lo que ha ido saliendo y lo que se ha quedado. Pero es eso como... Que si noto bastante variedad y eso es algo que yo personalmente aprecio mucho. Y que también se ve la versatilidad, tanto tuya como productor, tanto tuya como artista. Sí, hay como más zoa que yo creo. Sí, es mucho más experimental este. Hemos probado pues eso, cosas que no habíamos probado. Sí, creo que eso es la hostia porque hemos probado como pila de cosas y luego el Pedro, te da como ese sonido, la forma de mezclarlo y tal, como más radio, más, no sé, más normativo. Sí. Y cada que flipas, hermano, es claro que cada que flipas. No suena ya una maqueta en casa. Eso, como que el tipo de canciones, algunas de ellas yo siento que son tipo de canciones de maqueta, canciones de mucho más locas, pero que están mezcladas como muy pues con la voz en el estándar donde tiene que estar, arriba. Y yo creo que es muy guay, la verdad. Y por eso es más como experimental. Has probado cosas que no has probado antes. Se te queda ahí algún género que digas tú, 2024 me sacó una chata, una bamba, una copla. Pero eso, mola que como Patagonia quizás fue como un disco que era más en tu vibra, más tal, y este es como más experimental. Pero yo creo que a la peña... Igualmente creo que hay también temas como muy fáciles de escuchar. Sí, que son... Que también es la pelea, la pelea que hemos tenido entre nosotros con el Pedro, también ha sido otro dato eso. Esto yo le quitaría un poco del filtro de experimental y lo bajaría un poco. Y ahí hemos encontrado ese punto que la verdad que estamos muy contentos esto. Es verdad que, por ejemplo, los cuatro singles son como muy distintos entre sí y que no te dicen, Wow, pues fijo que el álbum de hoy, por ejemplo, la última, la de Long Laces, es como la movida más... Quizás más loca del disco, por así decirlo. Sí, del disco sí. Pero aún así a la peña yo he visto que ha molado. Sí, la verdad. A mí cuando lo hice me acuerdo que lo estábamos ahí diciendo, va, nos gusta como todo, pero como es tan raro el tema, es como que no tenemos ni idea de si van a peñar o lo sacamos y dicen, no, pero esto que p*** ya se sabe. Pero sí que... Pero no, pero sí, la verdad que la gente ha estado usando ese tema. La siguiente fue la de... en la Trackly, la de 130, 130 Freestyle. Este tema es un tema cortito, pero que va... Yo sé, aquí el compañero. El maquinante, ¿no? Ese día estaba fino, sí. Ese día estaba... Se lo hizo... Te sentaste y... Lo hice rápido encima. Wow. Además, sí es verdad que últimamente lo noto saliendo de fiesta. Es decir, este sonido ahora mismo está como en auge. Ya, sí, el sonido más afro, más tal... Sí. Se está pegando más. Es medio fun, medio... Sí. Es que medio fun carioca también, sí. Sí, yo es... No sabría encasillarlo, pero eso. Sí es verdad que lo noto últimamente, lo he dicho, salvo de fiesta, tal, y es verdad que quizás antes no he escuchado ese tipo de sonido, pero ahora como que se escuchan y es un tema que yo creo que a mí me moló, la verdad, cuando lo escuché. De hecho, le puso un Diego. Ah, sí, sí. Le puso un 10, que hacía un mazo que no le ponía a un tema a un 10, pero bueno. Vamos con el 6, No Myself. Este no me acuerdo mucho. Este es movida... Uno que es como muy interludio, muy bajito, muy... Sí, oscuro. Muy de weekend, muy... Sí. Encerrado con poca luz en tu cuarto. Sí, ¿no? Yo es que ayer es... Es viejo también. Sí, joder. Es el más viejo. Es de cuarentena. A mí se dice cuarentena. Es como, si hay un par de temas así, que no es lo típico que pone interludio, pero son como, que te da esa vibra de más... Es como que queríamos eso, como esos temas que los veíamos más así, de decir, vale, estos vamos a usarlos de momento de relax, momento de... Igual que para los conciertos también. Si nos vamos a tope, pues cantamos uno de estos para como bajarla un poco y luego la subir o... Vale, a ver lo que... Al final son cosas que los discos creo que son muy necesarias también porque... Sí, a mí sí me ha aburrido, bro. Discos sin respiro, claro. Generalmente me amos los discos que tienen muchos interludios. Yo, literal, soy así porque hay muchas veces que sale la típica tracklist y la gente... Es interludio, no te va, digo... A ver, a ver los interludios, man. Es que hay... O sea, el de... No me acuerdo cuál es, el de Rosalía o alguno unido así, que... El de Rosalía, cuál es el interludio. No me acuerdo, o sea, ahora mismo no me acuerdo, pero hay un tema así... O como el del abecedario, tío. O sea, ese no lo puedes considerar un tema. Eso, como Skids estos de... Claro, pero a la hora de escuchar un disco dices, coño. Es una cosa que te da frescura y... Antes de los últimos tres o cuatro temas, pues te metes así como en onda. Lo he dicho, pero igual me estoy yo aquí columpiando, pero vamos. Sí, el de ABCF es como... Esas cosillas. El siguiente es el último single de Long Laces. Los Laces que está mal dicho, en verdad que se dice Lashes, que tienes tus razones, ¿verdad? Yo, te juro que iba todo... No lo ha dicho tampoco nadie. Como no tengo ni... Ya tenía que poner el especialista que no tiene ni hace uno, ¿no? Ese tema, lo dije, me da muchas vibras de... Americanas, y sí es verdad que tengo como muchas... Muchos temas en el disco, que van por eso. Es verdad que nosotros escuchamos pilas americanas. Sí, por eso que... Un poco referencias de... Bueno, este es pro tuya, ¿no? Sí, sí. O sea, me imagino que tú también habrás hecho... Sí, también. Pero coño, también mola ver eso como... Lo veía el otro día en un tuit, que cada vez se va a ver más como la figura de... El artista que es... Cantante, productor... Da Vinci... Claro, que teme... Y porque no puede ser ingeniero de sonido en el mismo show, porque si no también lo haría. Yo creo que eso mola, pero sí que es verdad que yo ahí... Siempre lo abogo porque, bueno, en el estudio siempre... Seis orejas escuchan mejor que dos. Eso siempre. Que luego sí que es verdad que... A mí me pasa, a ti creo que también, al Diego le pasa también mucho, a Claudio... Que son personas como muy personales para hacer nuestra cosa y como estar haciéndolo y luego ya... Te lo paso y lo haces tú... Sí. Pero... Pero sí que hace... Yo la peña que hace todo, todo, todo solo... Me raya un poco, ¿sabes? Me digo algo... Yo no sé... Porque no te juntas con nadie. Claro, en plan... Y yo creo que al final lo agradecerías tú mismo porque... Quizás eso... Que te ha dado perspectiva... Claro, si estuvieses... Si este sí dijo, lo hubieses hecho tú solo o solo con él... Pues igual, le sumas la figura del Pedro, le sumas... El típico colega de confianza, el Diego o el Claudio... Son como... Cuanta más gente lo escuches... Tampoco de que se lo pases a 20 personas... Pero cuanto más tengas tus círculos cerrados... Eso es el grupo de WhatsApp de nuestros amigos... Nosotros siempre cuando hacemos algo lo pasamos por ahí... Y... Siempre ahí a ver... A ver qué dice la gente, ¿no? Y ahora vamos con... El tema de que a pesar de que era las 2 de la mañana... Te lo he puesto antes por WhatsApp... Me levantó de la silla, bro... O sea, ese tema... Me puso... Puto... O sea... Me gusta mucho... Es del... Del Yagos... También es un duro... Ese tema... ¿Qué? ¿Qué es ese tema? Pues... Ese, mira... Ese me acuerdo... Conocí al Yagos... Y al Tequila... Y como esa peña... Cuando hicimos un concierto allá en... En Lugo... En Lugo, sí... Y nada... Y salimos de Spy con ellos... Super fieras, hermanos... Llevamos muy bien... Y me acuerdo que el Yagos subió el beat este a Instagram... Y le dije... No sé si lo tienes con alguien... Pero... Si no, me lo pasó... Y en 10 minutos lo pasé de vuelta... Y ya estaba... O sea... Ese tema lleva hecho, hermano... O sea... El literal es que... 10 minutos igual es una exageración... O sea... Es que... De ponerte y... Igual una hora... Y sacarte, ¿no? Pues... Te apuro que... Sí, sí, eso lo hemos cantado hasta... En algún concierto hace... Año y pico... O sea... De... Va, que nos tiramos un tema así... Pensando que va a salir antes... O sea... Que luego... O sea... Que ya le conocíamos... No, no, no... No, no... No, porque yo le... Porque yo le vi el beat en... En este Instagram... Y antes no le seguían... Ni le conocía... Ni nada... O sea... Sí que le conocía... Pero... No tenía ni trato... Ni le seguía... Pues... Yo ese tema... He puesto... De hecho... Puse ayer un tweet... De decir... Este tweet se va a reflotar... El viernes a las 12... Ese tweet... Voy a poner el viernes... Y decir... Este tema... Es por lo que me flipó... Eh... Pasando ya... Al siguiente... Colabo con... Con Natalia... Que la gente me ha preguntado... Cómo... Que quizás es una artista... Que no la veíamos... Como... Que no tenemos nada que ver... Hermano... Igual sí... Igual sí que tenemos... De hecho... Hay muchas cosas en común... Lo que quiero decir... Es que para... Va a haber mucha gente que piensa... Estos dos no pegan nada... Es que... Yo con ella... Vamos... Es que yo la conozco hace un montón... Ella... Ella... O sea... Yo la conozco hace... Pues qué... 3... 4 años... Algo así... Desde que fuimos a Pamplona... Más o menos... Sí... Algo así... Es que yo... Yo conocí a... Miquel y Álvaro... Que son... Eh... Los de Cosmic Tree... Que tiene una productora de vídeos... Que yo he hecho algunos vídeos con ellos... Y... Y su grupo de amigos... Pues Natalia es una de ellas... Y nada... Nos conocimos... Que flipas tal... Y ese tema de hecho... Ese tema es de 2021... Eh... Cuando escribí... Y luego ya nos juntamos... Ella y yo... Con... Con el Aense... Que es el que la produce... Y... Como que el cambio me hizo el tema... Nos le llevamos... Me acuerdo que me fui yo también con el Martín... A su estudio ahí en... En... En Mendavia a cambiarlo... Al final... Eso nos moló... No sé... Como ha cambiado que flipa ese tema... Y al final se ha quedado super guapo... Yo... Eso... Lo he dicho... Yo lo quedamos muy guay... No, no... A mí te juro que... Además siempre... Como las colabas de estas hombres y mujeres... Me suelen rentar mucho... Y yo personalmente... Lo he dicho en alguna... En alguna reacción... Lo he dicho en el disco de María... Que también tiene una colaba ahí... Yo Natalia es una artista que escucho... Mucho... O sea... Es que a mí me parece... Que tiene un gusto increíble hermano... O sea... Que igual la gente dice... Buah... Pues este escucha reguetón... Pero tengo ahí mis momentos de Natalia... Te lo juro de decir... De que... No sé... Me apetece tal... Y me lo pongo... Que sí hermano... Y me gusta mucho... Y a mí... Es como la mítica de siempre... De otros artistas que han salido... De programas de televisión... Y cosas así... Pero bueno... Una cosa es que tú salgas de ahí... Como que te mantengas en esa línea... Y aproveches como ese tirón... Que joder... Me parece todo legítimo hermano... Y yo... Al final están para eso también... A ti si te cae... Un billete por el cielo... Pues lo coges... ¿Sabes? Lo que te quiero decir... Pero... Ella me parece que es una piba... Que lleva su música... Y todo su... Como su proyecto y todo... De una forma increíble hermano... A mí me parece que tiene un gusto enorme... Que es una piba... Con muchísimo talento... Es una crema... Es una crema... Y el tema se llama... Connie Nikas... Que creo que es una referencia... Más cinematográfica... Sí... Es un... El protagonista de una peli... Sí... Robert Pattinson... Robert Pattinson rubio... Good times... Esa peli está guapísima... Bueno... Póntela... Un día que no... Si estás agobiando... Te la pongas... Porque es una peli de agobiar... De estar estresado... Sí... Pero está guapísima... Sí... Es que los pagos son la polla... Los... Lo... Bueno... Aprovecho la... La referencia cinematográfica... Han sido los Oscars... El domingo... Es verdad... Últimamente... Tema... Cinematográfica y tal... Una película que digas tú... Petiche... Una... O que recomiendes... Eso que hayas visto últimamente... Que digas... Esta... Pues... A ver... La que ganó... Que fue un premio a los Oscars... Creo que es que no... Te digo que no he visto nada... La de... Toda la vez... Esa la tengo yo pendiente... Esa peli yo cuando la vi... Me encantó hermano... Me reí... Me la empecé hace poco... Pero... Iba todo piratilla... En plan... Una aplicación de por ahí... Y no me dejó terminar de verla... Pero tengo curiosidad... Sí... Pues esa hay que verla hermano... Esa está guapa... Y ahora estoy viendo... Una serie... De HBO... Esa es como una muy rara... Porque he visto... Como que te dicen que... Primero te veas la segunda temporada... Y luego la primera... A mi... Todos mis colegas... Los que lo han visto... Me han dicho... Increíble bro... La segunda temporada es increíble... Y yo... Pues... Empecé viendo la primera... Y a mi la primera... Es que te lo juro... Me flipó... Es que me pareció increíble... El personaje... El dueño del hotel... Es que ese palo es durísimo... El actor... El actor... Sí... No, no, no... Más cómodo... No, no... O sea... Es como del palo... Así como elegante... Pero es más mayor... Es... Sí... Y la segunda, hermano... Como que está guay... Pero... Todavía tengo que ver... Yo es que... Me acuerdo que me lo dijo un colega... Me la cripe y me dice... Mírate primero la segunda temporada... Y luego la primera... Es que eso es como... Como raro... Es como el... No tiene que ver... Es como... No tiene que ver... O sea... Bueno, no tiene que ver... Hay algún personaje que se repite... Es como la... Sí, sí, sí... La serie esta del calidoscopio de Netflix... Que como te lo pone... No la he visto... Pues es una serie como que te lo... Cada persona... Netflix de por sí... Te randomiza... Te randomiza... El orden de los episodios... Es como... Que cada persona tiene una experiencia de la serie... Y la verdad que esa... Está guapa... ¿Tú... También le metes ahí... Uro cinematográfico... O tienes otra... Tú nada, ¿no? Igual... Igual ahora que habéis terminado el disco... Sí, igual momento ahora... Igual ahora de... Sí, ¿no? La siguiente es Lilo con el Rusowski... Que... Es producción suya... Es suyo el tema... A mí... El beat me voló desde la cabeza... O sea... Es una locura... Yo te juro que... O sea... Es un... Es un tío que a mí... Me flipa la verdad... Su movida... Es como algo... Muy especial... Bueno, todo el grupo del Rusowski... Sí... Toda esa peña... Me parece... Y... Bueno... Esto lo hablamos un día... Que estábamos nosotros por ahí... Íbamos... Íbamos por ahí... Andando... Hablando... Que fue como una entrevista... Una pena... Una pena... Que no se grabase eso... Pero ese... Como que tiene su... Su tiempito... No... Sí... Es que en verdad... Al Rus... Al Ralfi... A todos estos... Son de los primeros... A los que hemos conocido... Cuando vinimos a Madrid... Y... Vamos... Incluso antes... Yo me acuerdo... Estar en Logroño... Hablarlo con el Gabri... Del Rus... Y... Ya te digo... El tema es de pandemia... También... Sí... Si... Lo escuchamos en la terraza... La primera versión... Y... No sé... Literalmente un tema suyo... Que me dijo... Este tema es para ti... Y... Y... Luego me lo escribí yo tal... Y como que iba a salir... En un disco suyo... Al final no nos encajaba... Queríamos sacarlo de single... Como que... Nos quedamos ahí un poco... En stand-by... Y hasta hace unos meses... Que como que volvimos a... Un par de veces... Y dijimos... Vale... Estoy que... Voy a sacarlo... Eh... Pues eso... Ese tema la verdad... Bueno... Y si lo conoces al Rus... La verdad... A todo... A todo el ciclo... Porque es muy duro... Ahora vamos con uno de los temas... Que más... Yo como reaccionador... Que más... Cariño he visto a un tema... La Brinta de Pasiones... La Peña... Ese tema... Yo creo que ha agiteado fuerte... Sí... Tienen pila de visitas también... Ese tema... A mí me... Me moló la verdad... A mí es... Los mis favoritos... También es otro... De estos es que... El disco se divide... En... Beats que... Un par de disques que he hecho yo... Algún beat de por ahí... Algún beat así un poco de hacer... Como durante tiempo... Y luego... Beats que ha hecho este... En una tarde... Que ya estaba... Hecho entero el beat... Sin que no había que hacer ningún arreglo... Y nada... Y este es otro de... Otro de ellos... Era del FL... Sí... Joder... Pues este también tiene tiempo... ¿Con qué edad trabajas tú? Ahora con el Ableton... Ahora con el Ableton... Todo Ableton, ¿no? Sí, sí... Yo soy... Soy team FL... Así FL... También es como el primero que aprendes... Es más... Como interfaz sencillita... Y los sonidos también... Los plugins de FL... Los antiguos también son como... Fáciles de... A ver... Estos también son facilísimos... Pero... Yo me conocen al Pedro... Sí... Conocimos al Pedro... Y estamos como renegando ahí del Ableton un montón... Sí... Hasta que subió dos semanas y ya fue hermano... Esto es... Diez veces mejor que... Es que es eso... La poña como que está dentro de... Sí... Que ya está como... El FL es como... Sí... Está bien para empezar... Para hacer tus primeros pinitos pero... Joder... Está muy bien... Es muy divertido... Me encanta... La caja hace... Loterías también... Sí... Es un secuenciador... Es muy guapo... Luego viene... Otra referencia... Malfoy Mansion... Luego... Harry Potter y esas cositas, ¿no? Sí... Tampoco... Es un título por poner... Tampoco es que... Harry Potter me hizo la favorita... Sí... Quedaba guay y tal... Y... Me ha molado siempre de pequeño... Harry Potter y toda la vaina... La banqueta... Tengo una banqueta... Es el autobús montámbulo... Que es también de esa vaina... Y también como... Hacer un guiñito a eso... Y era como... Vale... Venga... Vamos a sacar uno también... De esto... Y si... No... 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 el speech ese del T.I. Perkins. No sé si lo digo en una frase. Si es que hay una serie que se llama Atlanta, que es del Bonas Glover, el Chattis Gambino, que es el director, uno de los protagonistas, y hay un episodio en concreto, o sea, es una serie que habla mucho de como racismo, música, y Atlanta como en 2015, 2016, como dos años esos en los que salía Gucci Mane, Cuau, todo, todo, todo. Y la verdad que mola mucho la serie. Y hay un episodio en el que el Pau interpreta con Pau, Flow, Michael Jackson, La Mansión, Anito Mayor, todo guillado, y como que hace una reflexión acerca de los sacrificios, la música, el arte, como es muy cómica la serie, pero tiene un toque muy... Transformado. Sí, sí, la serie es 100% recomendable. Hace poco oí que el Hambo ese, porque también fue como unos premios, o no sé qué, disfrazado. Bro, un montón de peña diciendo que era Michael Jackson, que tenía toda la lógica, porque Michael Jackson se cambiaba de algo, de una conspiración, porque ya se ha sido vivo. Literal, bro. De hecho, está arriba Michael Jackson, está probándose el tema ahora. O sea que... Y luego, otra referencia que está allá, me ha parecido, tú vas a poco que yo soy un culto, Nureyev, que es como un bailarín soviético de... Yo no lo conocía tampoco, me lo dijo a mi madre, me gustó el nombre, y dije, hostia, no lo hagas. Es un hombre típico de... No sé quién es, pero está guapo. Eso pensé también. Es un bailarín, considerado uno de los mejores bailarines del siglo XX. Es como uno de los bailarines de ballet, como más importante. Y que era un... Murió por SIDA, era gay en secreto, en aquella época, bueno, imagínate, pues en los 50 en la... Rusia, es una locura. Y ahí me lo conté a mi madre, porque ya no sé si había un documental, o justo ya había visto algo de ese par, y me dijo, va, este tío es increíble, tal, no sé qué. Y dijo, va, qué guapo el nombre. Y era como... Vi un vídeo de él, como bailando, haciendo un casting, o algo así, y era rollo el mejor, pero muy de lejos. Sí, de hecho, la barra del tema es... el mejor de lo mío, como Nureyev. Luego, te dije que este tema, de primeras, en la reacción de Madre lo digo, que el de 7 vidas con Yuishi, no me he terminado de entrar. Obvio, ese tema no tomará nada. Ayer que me lo escuché, como ya, con el disco entero, me lo he escuchado un par de veces más, me encaja bastante, bastante más, tío. O sea, sí es verdad que un par de chavales también me escriben como... Te falta un estribillo en el medio, Falta un estribillo ahí en el medio. No, pero no que falte un estribillo, te lo dije y tal, pero igual sí lo he hecho un poco de menos, pero eso, como que ya escuchando el disco entero, como que quizás escuchándolo solo, y dices, va, es un tema así más, pero como que el conjunto ya así se me hace más, más digestivo y me gusta más. Es lo que me emociona, en verdad, Es mi favorito. Y también es que fue la apoya a este, porque fue el día que conocimos a Chris, a la Yuishi, me acuerdo que fue un concierto de Avir aquí en Madrid, en la Cool, en Pan Descanse. Yo me acuerdo que fuimos con el Pedro y ella, estaban trabajando como en el disco y nos dijo, Pedro, veníos tal, que si vais a ir al concierto, vamos a estar ahí, no sé qué tal. Y acabamos tal, fuimos y al final fuimos a casa del Pedro a estar ahí un rato. Y me acuerdo que le enseñamos el tema a este, porque cuando lo hicimos este y yo, pensamos, es toda la Yuishi, si algún día, si algún día se da, pues oye, sería la polla, la verdad. Y se lo enseñamos, pero no en plan, no nos lo dijimos nada en plan de, guau, esto lo podemos hacer juntos, sin más, se lo enseñamos. Sí, nos enseñamos música, nos están enseñando ellos como cosa el disco y tal, le enseñamos también. Me acuerdo que la veía así moviendo la cabeza, tan no sé qué, pero no decía nada y luego ya, pues a más, yendo así, nos escribiendo, a ver, tú chabas, hay que hacer ese tema, hay que hacerlo. Y yo, bueno, ya está, es que si tú lo ves tan claro como nosotros, es muy perfecto, ¿no? Sí. Es una dupla que ya se ha dado tres o cuatro veces, ¿no? Y se tiene que, o sea, sábado dos por ahora. Dos, ¿no? Es buena y mala siempre atenta. El de Warren y Mala es uno de mis mejores amigas, es uno de los temas que más le mola del disco de la Juicy y, bueno, a mí también me flipa. Sí, hay un, vamos, lo hablamos con ellos hace poco además que, joder, que de los temas del disco es de los que mejor ha funcionado también y, digamos, yo cuando lo hicimos a mí me sentía me encantado, tío, porque también como que a mí hacer temas de cero con alguien que no conozco mucho, como que nada, en estudio, hacer un tema de cero sin tener ni idea ni de base ni de nada, como que muchas veces es difícil, me parece que es una cosa tan difícil, como que siempre mola más ir con looks o ir con una idea o con tal, como que ya vas diciendo vale, esto mola o esto... De hecho, íbamos al estudio pensando que íbamos cómo a currar en el de siete vidas y lo hicimos todo de cero y, bueno, increíble, fue un plazo que nos ponemos que flipas ese día en el estilo, la verdad. Yo creo que se nota a la hora de, no los conoces, pero a la hora de escuchar un tema, como que se nota cuando los artistas entienden desde un primer momento en el tema, eso creo que es una cosa que se nota entre vosotros dos. La Cris no, musicalmente sobre todo, yo me acuerdo, estuvimos un tiempo viviendo en la misma casa porque ella estaba buscando piso y justo nosotros teníamos como habitación libre mientras tal y yo pasaba mucho tiempo con ella tal, bueno, pasamos todo mucho tiempo y me acuerdo que eso, yo ponía siempre en mi casa, siempre con un altavoz una playlist que tengo yo con miles de canciones, todas las canciones que al momento me han molado como de las guardo ahí, iba sonando en aleatoria y hay veces que escucho canciones que igual me he escuchado hace y me iba diciendo a ella guau, este tema tal, igual un tema que yo me pienso que es un tema que de esto que luego no haces tú y igual no mucha gente y tal, y me decía guau, este tema a mí también me flipa tal, y yo guau, y a veces que tenemos como mazo referencias iguales y como que eso también, yo no sé, al final si escuchas lo mismo y te gustan las mismas cosas yo entiendo que de alguna manera lo que hagas va a quedar bien porque venís de como del mismo sitio, por así decirlo. yo la verdad el disco suyo se lo dije cuando la conocí, fue mi disco más escucha el año pasado y le tengo un cariño a ese disco increíble. Tú no sabes, cuando lo estaban enseñando en el estudio el tema te me ha dicho hermano, el tema es una puta locura hermano, verles ensayos también con la banda, con los directos, pues los ensayos de banda con directos son increíbles, suena increíble. el directo que tiene yo lo flipé, la vi en la Clamores y no ganas de verla otra vez te hace un poco que tirarla dentro de poco. Sí, la hace dentro, pero nada, creo en fiestas de Madrid, ¿no? Sí, en el San Isidro este, así que le caemos por ahí porque es increíble. Y ya cerramos con Throat Storm a través de la Tormenta, último tema. Movida épica, manito. Ese me gusta, lo digo muchas veces que es importante abrir bien y cerrar bien un disco y este es como se deja... El cierre. Ya, es que es... A mí... También este tiene el tiempo, en verdad. Sí, ese es tuyo. Sí. Sí, esta producción tuya también. ¿Qué nos pudimos un día ver el estudio a jugar con los bombos? Sí, ya, y, hermano, metiendo las reglas, ahí, llamando a un colega, 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 hacerlos fue divertido, más de un colega. Para poder. Pues, hemos chapado un poquito lo que iban a ser el resumen del disco, tampoco tengo mucho más que decir, bueno, la pregunta, me voy a preguntar un chaval que se llama Kitos, que es pilafantullo, que le mola el mazo, que me dijo que... de tirarlo el sarado por ahí, que me preguntó lo de Natalia, me han preguntado también, ayer puso una historia, el tema de los featureings, que la peña ya sabe que quiere, como los featureings que quiere la peña, que esté tranquila, que eso ya saldrá, que no se preocupe. Eso, yo con todas las personas con las que hacemos música, con todas, somos amigos. O sea, bueno, no con todas las que hemos hecho música en inglés, pero con las que sacamos música en general siempre, o sea, tampoco porque sea algo como muy importante para nosotros y que no queramos sacar, sino porque se ha dado así, hermano, que justo los temas que más buenos que han salido ha sido con gente con la que teníamos muy buena vista y con el Claudio y con el Diego, hermano, es que, o sea, al final yo al Claudio lo conozco de toda la vida y al Diego no lo conozco toda la vida, lo conozco desde que vivimos aquí, pero también, o sea, vamos, es que estamos todo el rato juntos y sí, hacemos cosas, yo con el Diego también, cosas pensadas, con el Claudio también, de hecho, hoy justo el Claudio nos ha pasado antes un tema, eso, cuando se preocupe, la gente está tranquilo, que ya saldrá, pues eso, que ya saldrá, por aquí dejamos la charlita esta, antes que nada, mucha suerte con el disco, con la gira también, tienen ahí una gira bien programada, pasas entradas que ya están acabando y luego que se acaban más, luego va tu colega y dice, va, que va a faltar el concierto, que va a faltar el concierto, por tonto, por tonto, la ha comprado, una colega desinvita a todos, nada, pues nada, chavales, esta ha sido un poquito la charla, espero que se haya molado, muchas gracias, un placer, muchas gracias, bro, tendré la reacción al disco, streamearlo, que está guapísimo, y nada, nos vemos mañana, en un nuevo video, en una nueva reacción, en un nuevo lo que sea, y si vienen muchos, tranquilísimos, así que estar atentos, y decirme quién queréis que venga, que no se va Bunny, ni Michael Jackson, así que nada, nos vemos, arriba, es el que más arriba está, nos vemos gente, un besazo, un besazo, un besazo, chiqui, muy chavales,